Hola Banduki, quería invitarlos a que se pasen, por mi canal de juegos, en donde estoy subiendo videos de Roblox, si te pasas por allá, te voy a saludar. De hecho, no vengo por ti, vengo por tu hermano, pero me gusta que ruegues por tu vida, lo hace más divertido. Y bisquibisque araña, se cayó de la cama, vino el coco, y se lo comió, jajaja, como adoro, cuando la gente, ruega por su vida, es tan hermoso, que hasta ganas de abrazarlo, me dan. Que hermoso lugar, hace tiempo, que no veía un lugar tan frío, y colorido, me pregunto, como serán las personas, de por aquí. Veamos, que nos depara el día de hoy, espero encontrar al Yakimaru, si no tendré que matar a cada humano, que vea pasar. Te dije, que nos iba a ir bien, robamos el banco y ni cuenta se dieron los estúpidos, nunca pensaron, que unos ladrones de México, viniera, a robar a un banco en Canadá. Buenas tardes caballeros, espero tengan un buen día, vuelvan pronto por favor, y tengan cuidado, suele haber muchos delincuentes. Gracias. ¿Qué haría, Canadá sin un policía mexicano, soy una cosa que que bárbaro? Buenas tardes, señor oficial, hasta luego. Alto ahí, con ese color de piel, algo debes de tramar, quédate ahí, o usaré la fuerza bruta. Si que buena suerte tuvimos, creo que ahora deberíamos de irnos ¿no? ¿A dónde estacionaste el auto? Pues está por allá, ¿qué carajos? Y pensar, que esto, hace tan dependiente, a los humanos, y solo es un trozo de fierros, con la minas. Oye viejo, ¿quién demonios eres, y por qué estás levantando, nuestro auto? Hum, se supone, que ustedes, son los malos aquí, porque roban un banco, no es más fácil, ir a un lugar y tomar lo que quieres, e irte. ¿De qué rayos, estás hablando, solo deja el auto, en el suelo, y nos iremos, sin lastimarte, ¿qué opinas? ¿Y si no quiero, que me harás, jajaja? Olvide que las personas, siguen creyendo, que las armas, pueden lastimarme, jajaja, te daré un consejo, si piensas ser un villano, practica mejor. Que divertida es la gente, supongo, que ahora si tendré que ir, a visitar a Yakimaru, después de todo, dudo, que no haya sentido, mi energía. Después de que asaltaron, el banco, apareció un hombre raro, que levantó el carro, de los asaltantes, y antes de irse, le atravesó su pistola al mismo, delincuente. Oye, como que has visto muchas películas, ¿no? Mejor dime, ¿no ha pasado Yakimaru por aquí? No lo he visto, desde la última vez, que hable con él. Lo ando buscando, ya por casi dos días, y no lo encuentro, no sé por qué, pero pienso, que a lo mejor se fue a su pueblo natal. Posiblemente, se haya ido, si sea algo del te aviso, nos vemos Jorgito, iré a buscar a mi madre, al estar preocupada. Y si tal vez, él está planeando, otro entrenamiento secreto, o tal vez, quiere que vaya, a aquel lugar, donde se encuentra, ese dios, de la venganza. Pero ni siquiera, sé dónde, se encuentra, la estatua, de ese tal dios, o no sé a dónde ir, tendré, que preguntarle, a las personas, si lo conocen, espero que no me vean raro. Yakimaru, algo malo está pasando. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dijo, dónde encontrarme? El hermano de Jorgito, está muerto, lo acaba de matar, un extraño, lunático, le corto la cabeza, y dejo solo el cuerpo, tienes, que ir en contra de él. ¿Recuerdas, que él fue mi mejor estudiante, aparte de Jorgito, enfrentarlo, podría llevarme a la muerte, y más porque está loco, y es sádico? Pero si no lo hace, la gente seguirá muriendo, y usted sabe, a qué llevar a eso, Helda, el dios de la venganza, podría reaparecer, después de muchos años, y podría tomar, a cualquier persona, y sería un caos. Dudo mucho, que Helda, tenga ganas de aparecer, en especial por lo que pasó la última vez que lo encerré, en aquel artefacto. Entonces me iré, me costó mucho subir acá arriba, iré a proteger al chico, prepárate, que la guerra, está por venir. Oye viejo, ¿no tienes frío? ¿Qué haces aquí solito? Dime, ¿no quieres echarte unas bien frías conmigo? Hola mijito, ¿cómo estás el día de hoy? No tengo muchas ganas de beber, pero lo que sí tengo, es mucha hambre. Vamos sígueme carnal, por acá suelen, dar comida gratis, solo pon cara de que no tienes, dinero ni verás como, nos dan de comer. Espero, que haya, comida de la que me guste, si no tendré que improvisar, un poco jajaja. Oiga señor, una pregunta, ¿acaso usted, conoce un dios antiguo, uno que era como un dios de la venganza, no sé su nombre, pero me comentaró que existía? Te recomiendo, que no te metas, con cosas, que no conoces, es más, jamás escuché hablar de un dios, de la venganza, deberías olvidar, esa tontería. No pero, Hakimaru me dijo, que si existe, bueno no sé si conozca a Hakimaru, es un tipo muy fuerte, que dice que antes lo tuvo, en serio dice que no existe. Y yo que pensaba, que Hakimaru, estaba muerto, y ahora tú preguntando, por ese dios pagano, tiempos de sangre vendrán. Amigos, algo malo está pasando, no encuentro a Hakimaru, y las personas, se asustan, cuando pregunto, por ese tal dios de la venganza, necesito de su ayuda, que creen, que pasará, en el siguiente video, tampoco olviden, dejar su me gusta, para más videos así. Gracias por ver el video. 36, por hacerme miembro del canal, carnal muchas gracias por el apoyo, también a Jason Infernal, por hacerse miembro del canal, un saludo bro, también un saludo para la Beba Edix, por unirse al canal, gracias por apoyar, te mando un abrazo, también a Gonzalo por unirse al canal, gracias amigo. Amigos, quería mandar un saludo a todas las personitas que se hicieron miembro, muchísimas gracias a todos por hacerse miembro, y quiero pedir también una disculpa por no subir video, lo que pasa es que estuve sin luz casi una semana, entonces, pues, gracias por esperarme, gracias por todo el apoyo, gracias por las personas que se siguen haciendo miembro, muchísimas gracias por todo amigos. Quiero mandar un saludo a Gonzalo Freire, por hacerse miembro del canal, muchísimas gracias bro, por unirte al canal, te lo agradezco muchísimo, y bienvenido. Quiero mandar un saludo para Elugo, también, para hacerse miembro del canal, ya tiene 3 meses con nosotros, muchísimas gracias amigo, te lo agradezco demasiado. Santiago Gamer, muchísimas gracias por hacerte miembro del canal, amigo, te lo agradezco muchísimo, gracias por todo el apoyo, amigo, bienvenido seas al canal, guapo. Sebastián Joret, muchísimas gracias por hacerte miembro del canal, amigo, te lo agradezco muchísimo, gracias por todo el apoyo, amigo, te lo agradezco demasiado. Osi Minecraft, muchas gracias por hacerte miembro del canal, amigo, gracias por el apoyo, amigo, te lo agradezco demasiado. Obrigón 12, muchísimas gracias por serte miembro del canal Amigo, te lo agradezco muchísimo, gracias por todo el apoyo Fernando Sosa Gracias por tener 3 meses con nosotros Gracias por todo el apoyo amigo, te lo agradezco mucho Map000 Ya tienes 4 meses con nosotros amigo Increíble, increíble, gracias por el apoyo amigo Doy a Vlogs, gracias por serte miembro del canal amigo Ya tienes, ¿qué? 3 meses con nosotros, gracias por volverte Unir al canal Axel Malagón, muchísimas gracias por serte miembro del canal amigo Te lo agradezco demasiado MDJorge, gracias por serte miembro del canal Te lo agradezco demasiado, muchísimas gracias por todo el apoyo amigo Gracias por todo Y bueno amigos, pues espero que les haya gustado el video Gracias por todo el apoyo Gracias por la paciencia Y esperen los siguientes videos que van a estar epiquísimos